La expansión de la industria audiovisual en América Latina y Colombia ya está aquí. Un panorama que le abre la puerta a la próxima generación de talentos creativos a través de oportunidades de desarrollo y formación profesional y que permitirá a las mentes emergentes encontrar nuevos y prometedores caminos en esta creciente industria. Es por esto que nace Sandbox, una nueva oportunidad para el talento local. Esta iniciativa estará liderada por el Ministerio de Cultura de Colombia con el apoyo del BID y Netflix y se encargará de formar a jóvenes talentosos de diferentes regiones de Colombia para que puedan forjar nuevas rutas en el campo audiovisual. El programa se dividirá en tres fases. Queremos que las luces brillen sobre las historias y la inspiración. Durante dos o tres días, 1,500 jóvenes de diferentes zonas del Chocó, Sucre, San Andrés, Cauca, Caquetá y Bogotá expondrán la idea que quieren convertir en una experiencia audiovisual. De este grupo inicial, 750 increíbles historias locales serán seleccionadas para una capacitación técnica de dos semanas. Esta capacitación estará enfocada en trabajos dentro de la industria audiovisual y que concluirá con una evaluación final. Como resultado, se seleccionarán 100 participantes, quienes realizarán prácticas en proyectos audiovisuales emergentes y que incluyen algunas producciones de Netflix. Será un espacio para que estos creativos en ascenso asuman diferentes roles dentro de sus carreras deseadas. El tipo de conocimiento que solo las experiencias prácticas pueden ofrecer. Además, los finalistas contarán con el apoyo y acompañamiento de actores y líderes del sector audiovisual, quienes los guiarán para conectarlos con oportunidades concretas en la industria. Este sandbox se desarrollará como un programa público-privado de inversión a largo plazo para generar posibilidades y oportunidades para nuevos talentos en los próximos años. Unamos fuerzas y trabajemos juntos para mejorar el futuro del talento emergente de nuestra industria.